¿Dónde estabas tú a los 18 años con un cuerpo así? Seguramente peor, güey. A los 18 años en la preparatoria yo tenía el cuerpo culerisísimo, güey. Y yo me gritaba y le decía al pinche mundo, ¿cómo puedo estar sabroso? Afortunadamente, Héctor vive en la época donde existe cuerpos de campeones y puedes tener un abdomen bonito, definido, pectorales, mamalo... ¡Al chile, güey! ¡A tus putos 18 años! Ya quisieras haber estado así. Y si aún tienes menos de 18, te mamaría estar así, güey. ¡Ay, que va a estar flaco y la chingada! ¡Estética, puñetas! Aquí buscamos la sabrosura, andante. ¡Estética! Diego a los 18. Imagínate cómo se va a ver a los 22, güey. Si lo ves en la calle y le corres, que te da miedo. Pinche masa muscular, andante. ¡Bestia, crack! Héctor, genio. Una cosa, güey. Seguramente has visto a muchas damas que compran jeans así. No son jeans, son leggings. Y lo de la cintura se lo suben hasta arriba. ¿Para qué? Para que les tape la cintura. Pero al espejo nadie lo puede engañar. Una vez que te quitas o te bajas el pinche leggings y ves y dices... ¡¿Qué es esto?! ¡No mames, güey! O sea, imagínate que estás en la noche en una relación acá bonita de tocamientos. Y luego, de repente no está. Y luego está. Y dices... ¿Qué es esto, puta? ¡Qué bonito se ve esto, güey! De España para el mundo. ¡La perra hostia! Estás harta de verte con esta grasa corporal, amiga mía. Y quieres verte estética, cintura bonita, cuerpo estético, sabroso. Este es tu perro momento. Únete a cuerpos de campeones. Una vez un vato me dijo... ¡Ay, es que me da hueva contar macros! Y le dije... ¿Cómo no te da hueva, pinche panzón? Comprar siempre talla 38, 40, 42, güey. ¿No te gustaría un millón de veces comprar una pinche talla 32, 30 y verte así mamalón? Fuerte, estético. Que te voltee a ver tu vieja o tu vato y diga... ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Me mama lo que veo al lado de la cama! ¡Ah, no! Pero te... ¡Ay, ay! Es que si estuvieras... No, puñata. Si estuvieras bien no tendrías que tener ni pinche obesidad ni diabetes ni esas mamadas. ¡Crack! ¡Bestia! Todo lo medible es perfectible. ¿Harto de verte así? ¿Quieres verte así? Póngate mi equipo. Aquí está Luis. Imagínate que un día te levantas, güey, literalmente, y escupes a tres personas que tenías dentro de ti. Así le pasó a Luis, güey. Nota esta enorme diferencia en la cintura. Y te vas a preguntar... ¿Y por qué mamas tanto con la cintura? Porque la cintura habla mucho de tu salud, güey. Más allá de tu pinche estética, de tu salud. Ve estos pectorales cayéndose por todas partes y aquí fuertes, sólidos, fijos. Esto no es cintura. Estos son círculos, güey. Y aquí hay cintura. Este Luis es un trillón de veces mejor en tema de salud, de autoestima, de seguridad que este, cabrón. No tienes por qué verte así. Puedes verte así y sentirte mucho mejor. Si por algo conocemos los latinoamericanos a Colombia es porque tienen, además de un país hermoso, tienen mujeres extraordinariamente bellas, con cuerpazo. Y Aileen, güey, ya tenía un buen cuerpo. Sin embargo, siempre he dicho que después de un buen cuerpo está un cuerpo extraordinario. Cintura súper chiquita, abdomen súper sólido, fuerte, tajante. Tú ves a Aileen así, güey, te vas de nalgas. Imagínate Aileen en la playa, güey, con un bikini, se va a ver espectacularmente maravilloso. Piernas fuertes, lo que toda mujer quiere. Pierna fuerte, glúteo bonito, abdomen torneado, torso estético. Percera, que ella es a... Ve a Pedro, la pinche os... Ahí te va Pedro, güey. Imagínate que eres de un equipo de la tercera división de España. Un pinche equipo pedorro de fútbol que nadie conocí. Y de repente, su puta madre, este güey se convirtió en el Real Madrid o en el Barcelona. Su perra majestad, que chingue a su madre el rey, que le den la corona a este vato. Se mamó la hostia, Jolines. Son putísima madre. Qué perro crap. CR7, güey. Cuando se quitó la camisa de nuestro pinche, CR7. Pedro, bestial, cabrón. Qué puto orgullo de España para el universo. Abdomen definido, pectorales mamalones, hombros estéticos. Qué perro crap. La hostia. Ah, tío, hombre. Jolines de su puta madre. Papá. Todos, absolutamente todos tenemos un tío, un papá, un vecino que pasando 50 años está así, güey. Panzón y les vale madre, güey. Literalmente les vale madre. Andan así. Es como si uno anduviera por la calle con los pinches mocos de fuera y te vale madre. Literal. Bueno, estos vatos a los 50 años les vale madre. Afortunadamente, don Francisco, y le digo don porque se lo merece, güey, cambió su historia por completo. Y es que si tú estás con 50 años, 60 o 70, tienes media vida por vivir, güey. No puedes adelantar tu perra muerte por ser obeso y se viene la diabetes y se viene un chingo de problemas porque, ah, porque ya le vale madre eso, eso requiere el mismo nivel de esfuerzo. Estar así que así, cabrón. Dile a tu papá, a tu tío el gordo, a tu amigo el panzón que le vale madre que tiene 50, 60, cabrón, puedes tener vida de calidad, con cuerpo de calidad, un pinche, una bocanada de aire nuevo para empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. Don Francisco, crack. La mayoría de personas subestima la cantidad de grasa que tiene que quitar de su abdomen para que se vea completamente definido, incluso si están flacos. Velo, tú puedes decir, ¿qué chingado le vas a quitar de grasa? Bebé, cuando quieres ver tu perro abdomen definido, tienes que disminuir tus porcentajes de grasa. ¿Tú cómo estás viendo, cabrón? Tú también tienes el pinche abdomen ahí, solamente hay que quitar esas capas de grasa. Y por más que creas que estás flaco, pues realmente habría que reevaluar qué chingados entiendes por flaco. Quitemos grasa corporal y te vas a ver mucho más definido, mucho más estético y mucho más chingón. Ahora, la construcción muscular. Abraham, bestia, no gustó, crack, Goku. ¿Tienes idea, amiga, de cuántas damas que han dado a luz tienen estos remanentes? Fuentes de grasa después de tener a sus hijos, aquí la grasita a los lados, este bonchecito que dices, ¿cómo chingados me lo quito? Puta madre. Por favor, caray, este es un gran avance. Aplausos para Susana. Impresionante, de loco lo que ha hecho. ¿Cómo se quita esto? ¿Tú crees, amiga, que te lo vas a quitar tomándome un buen vinagre en la mañana? Uy, sí, como si el pinche vinagre fuera milagre. No sirve para nada esa pinche mugre. Manos a la perra obra. Claro que aún hay grasa corporal por eliminar, pero vamos a trabajar para llegar mucho más lejos de este punto. Susana, de Estados Unidos, para el universo entero. Amiga, ¿tuviste tus hijos y no te gusta cómo te ves? Te puedes ver un billón de veces mejor. ¡Bum! Únete a CDC. Así, chingada madre, como el pinche hombre araña. Cuando le picó al pinche vato este que le hacía un hombre araña y se puso bien mamado. Otro vez, ¿qué le vas a hacer? Bebé, cuando les pico con el pinche hombre araña, de verdad, que mejoran un chingo, cabrón. Ve este cuerpo, ve estas líneas por todas, pinche. Este vato trae más líneas que Andrero de 18 años. Digo, ¡por favor! ¡Cortes! Rubén, sos una bestia, genio, sos un genio, ¿viste? Cortes por todas pinches partes, hasta las nalgas seguramente han de estar definidas. Crack, bestia, súper ultra orgulloso de ti. Bien he sabido que si estás bien, mañana puedes estar extraordinario. ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!